Aquí grabando con los ojos rojo manzana Rapeando el todo, luna, viernes y fines de semana En mi coro gente dura cero rana Si hablamos de campeo a lo que entonces nosotros tenemos la rama Que los putes dicen, que los putes reflejan Váyanse de ahí que sus letras no se asemejan El ritmo mío te llega a la oreja Y después de este cortazo voy que ustedes salen por Alice Ortega Nos vivimos en una película, estamos en la vida real Tenemos el tigueraje físico y el tigueraje mental Ya tú sabes que esto es algo elemental Que cuando vayamos para los parís de ustedes se van a querer lamentar Campeando el dope a Mariano Rivera Aquí en mi bloque el problema se le da a cualquiera Así que no se cruce y mejor coja la acera Pa' no tener que tirar una bomba casera No debiste cruzarte con la gente Yo hago coro con un trote de mente Prendemos todos los días a las 4 y 20 Si te veo en la calle de repente Te te amarro un bloc y te tiro desde el puente Así que no me vengas a ti que tú eres valiente Que tengo una pistola que ni suprime el teniente Cantándome la quieren sonar el FM Guillándose a diques que son de los KM Quieren copiar el estilo de tú Pa' que tú encontras el huevo Tienen que buscar una lupa Así que no vengan a diques que son bacanos Que a su mujer nosotros fuimos que la detapamos El Raya no dio pa' curarnos Tú sabes que es lo que nosotros controlamos Capiando el dough Robándonos el show a las mujeres Le damos bien duro pero slow Capiando el dough en el bloque más fogón Y rompiendo un feeling pa' subirnos en el avión Capiando el dough Robándonos el show a las mujeres Le damos bien duro pero slow Capiando el dough en el bloque más fogón Y rompiendo el feeling pa' subirnos pa'l avión Nosotros no vivimos la vida muy chilling Pásame la gui y ve tú rompiendo el feeling Después vamos a matar los monchis en el chimi Solo damos un par de meses pa' andar montado en un CV Como en una bicicleta nosotros en el vino montamos Por lo que consumimos, por las nubes volamos Como en un ascensor nosotros no elevamos Y siempre andamos activos, más ni nunca nos achuchamos El rap a mí es algo esencial Es algo vital, tú sabes, elemental Cuando yo rapeo me llevan pa'l tribunal Buscan al fiscal y dicen Sergio un criminal Las rimas que yo hago te ponen a delirar Te ponen a pensar lata, te ponen a chipear Si te ponen a maquinar lo que yo me imagino Te vas a putrar tanto que hasta vas a soñar conmigo Pero eso no es mal, le pasa a todos mis enemigos Que soy el mejor y ellos son los testigos Capiando el dough Robándonos el show a las mujeres Le damos bien duro pero slow Capiando el dough en el bloque más fogón Y rompiendo un feeling pa' subirnos en el avión Capiando el dough, robándonos el show A las mujeres le damos bien duro pero slow Capiando el dough en el bloque más fogón Y rompiendo el feeling pa' subirnos pa'l avión Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.